¿Recuerdas? Este es el signo de más, más y este es menos, más y menos. Vamos a contar. ¿Cuántos tenemos aquí? Dos, tres, cuatro, cinco, más dos igual a... ¿Alguien sabe? Cinco, cinco, más dos igual a... ¡Siete! ¡Siete! ¡Muy bien, Andrew! Busca el siete. ¿Dónde está el siete? ¡Eso! Aquí está. Ese también es siete. Muy bien. Ahora, hay más de siete. Ahora vamos a hacer menos. ¿Cuántos tenemos aquí? Uno. Dos menos uno igual a... Dos. Dos menos uno igual a... Lo cubres así y cuentas. Uno. Uno, dos, menos uno igual a... ¡Uno! ¿Dónde está un uno? ¿Quién me puede dar un uno? Uno. ¡Uno! ¡Uy! Encontraste dos. ¿Cuál vamos a usar? ¿Quieres usar el verde o el azul? El verde. Vamos a contar esos, Greta. ¿Puedes contar, Greta? ¿Puedes contar? Vamos a contar, Greta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Busca el número siete, Greta. Greta, busca el número siete, mi amor. ¿Dónde hay un número siete? Vamos a ver. Vamos a prestarle este tantito a Greta. ¡Ah! ¿Ese es? ¡Ese es! ¡Sí! ¡Ese es! El siete. Muy bien, Greta. ¿Puedes ponerlo aquí? Ponlo aquí.